¿Qué tal amigos? Excelente jueves, buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante de esta tarde. De forma preliminar se han identificado a cuatro guanajuatenses entre los 27 migrantes mexicanos que fallecieron en un tráiler en San Antonio, Texas. Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los números pueden variar en las siguientes horas, ya que se ha dificultado identificar a los migrantes. Para dar atención y apoyo a las familias guanajuatenses, el secretario del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, dijo que se trasladó a Texas. Desde que sus papás les informaron que habían sido amparados, tres hermanos comenzaron a prepararse para recibir la vacuna contra la COVID-19. El día llegó. Las vacunas de la marca Pfizer llegaron desde el sábado pasado a Guanajuato, alrededor de 102.000 dosis. Hoy comenzaron las aplicaciones en Irapuato y León para las niñas y niños de 5 a 11 años que tenían amparo. De acuerdo con la Secretaría de Salud, hay un total de 9.945 menores amparados pendientes por vacunar. Será la dependencia la que informe qué día comenzará el resto de la vacunación para los otros menores. Las mujeres policías de Irapuato señalaron que siguieron órdenes del exdirector de Seguridad Pública, Rubén Jaramillo, cuando se les cuestionó su actuación en la marcha feminista del 1 de mayo. Esto, además de desmentir agresiones y abusos, por lo que confirmaron que hay una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado. Y es que cabe recordar que 28 menores y mujeres denunciaron abusos y agresiones, la mayoría documentadas durante la detención de la que fueron víctimas. Rubén Jaramillo ocupó la Dirección de Seguridad Pública hasta el pasado 10 de mayo, al ser destituido por los hechos ocurridos durante la marcha. Y su cargo lo ocupó durante 10 días J. Reyes Méndez, excomandante asesinado el domingo pasado. Continúen pendiente de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde vean el siguiente bloque informativo de las breves de la zona.